Esto que les voy a contar es algo que sé que traerá todo tipo de opiniones, ya que en verdad es un tema bastante polémico, y justo por eso es que les pido que vean este video hasta el final, para que entiendan bien qué fue lo que sucedió y puedan dar su opinión al respecto. Giovanna es una suscriptora que actualmente tiene 14 años, y ella me cuenta su anécdota diciéndome que lo que vivió cuando era pequeña relacionado a una botarga de papá cerdito, fue sin duda un momento traumático, algo que hasta el día de hoy sigue recordando como uno de los peores días de su vida, ya verán por qué. Giovanna me dice que cuando ella tenía 6 años, era muy fanática de la serie de Peppa Pig. Ella me comenta que se empezó a ser muy fan desde una ocasión en la que ella y su familia fueron a visitar a unos familiares a Estados Unidos, y ahí vieron por primera vez en televisión la serie de Peppa, y vieron cómo en muchas tiendas habían productos de este personaje. En fin, a Giovanna le encantó esta serie. Total que justo a esa edad, sus padres empezaron a tener serios problemas económicos, a raíz de que su padre se quedó sin trabajo, y de que lo acusaron de ciertas cosas falsamente, y bueno, por eso se le dificultaba encontrar un buen empleo. Digamos que habían manchado su nombre. Giovanna aclara que si bien antes no eran ricos, sí vivían muy bien, cada año viajaban, y como ella era hija única, sus padres siempre la consentían mucho. Giovanna tenía muchos juguetes de Peppa Pig, su cuarto estaba adornado casi todo de color de rosa, en fin, era una niña muy feliz, y sus padres le daban todo lo que sus posibilidades les permitían. Ahora bien, cuando ocurrió la situación de su padre, ellos tuvieron que cambiarse de casa a una más pequeña, vendieron su auto, y cambió bastante su manera de vivir, ya que no podían solventar los gastos que tenían antes. Total que en ese entonces ocurrió que faltaban dos o tres semanas para el cumpleaños número 7 de Giovanna, y sus padres hablaron con ella. A pesar de que Giovanna era solo una niña, sus padres tenían la buena costumbre de explicarle todo, hablar con ella tranquilamente si había algún problema, en fin, tenían una buena comunicación. Total que sus padres le dijeron a Giovanna que ellos tenían pensado hacerle una fiesta de cumpleaños, pero que no sería algo grande porque no tenían mucho dinero, pero que la fiesta la tenían pensado hacer ahí en el patio trasero de su casa, ya que había algo de espacio. Le dijeron que aparte de que irían sus familiares, también ella podía invitar a ciertas amigas cercanas de su escuela, pero no a todos, ya que no había tanto espacio ni tanto dinero como para darle comida a tantos invitados. Total que Giovanna me comenta que en ese entonces admite que no reaccionó nada bien cuando le dijeron esto. Ella estaba acostumbrada a que le dieran todo, a que le hicieran fiestas grandes, o bien, como el entorno de su escuela era de gente de dinero, ella tenía algo de temor de que sus compañeras o compañeros se burlaran de que su fiesta era muy pequeña y sin tanto lujo. En ese momento, Giovanna les reclamó a sus padres, y ellos más o menos intentaron mantener la calma, y le dijeron que a pesar de la situación económica complicada que estaban pasando, que aún así estaban haciendo el esfuerzo de hacerle una fiesta, que se pusiera a pensar en eso. Cuando Giovanna escuchó esto, dice que se ablandó un poco y les dijo que estaba bien, que sí quería la fiesta, pero que contrataran por lo menos algún show de Pepe Infantil o botargas. Me comenta Giovanna que ella meses antes había ido a una fiesta de una de sus amigas de la escuela en un jardín de eventos, y a esa fiesta fue una botarga del personaje de Rosita Fresita, la cual se estaba tomando fotos con todos y fue muy divertido. Así que de ahí tomó la idea de que para su fiesta quería por lo menos que fuera una botarga de Pepe. Y bueno, me dice Giovanna que sus papás algo afligidos le dijeron que estaba bien, que harían todo lo posible por conseguir alguna botarga de la serie de Pepe Pig. Ella me dice que de su salón de clases invitó más o menos como a 8 amigas, y los demás invitados eran más que nada familiares. Me comenta Giovanna que todas esas semanas, su madre, quien era la única que tenía trabajo en ese momento, trabajó muchas horas extra y se esforzó mucho por conseguir el dinero para lo de la fiesta. Y un día antes, su mamá habló con Giovanna y le dijo que ya estaba todo listo, que no se preocupara por nada, que sí había podido conseguir el dinero para pagar tanto todo lo de la fiesta como lo de la botarga de la serie de Pepe. Obviamente, Giovanna se emocionó mucho al saber que todo estaba surgiendo de buena manera. Al día siguiente, el cual por cierto era sábado, Giovanna obviamente no tenía clases y le ayudó a su mamá y a su papá a adornar el patio trasero de su casa para lo de la fiesta. Pusieron sillas, mesas, empezaron a colocar todos los adornos, en fin, todo iba quedando muy bien. Y cuando faltaba una hora para que empezaran a llegar todos los invitados, Giovanna se fue a cambiar y me comenta que se puso un traje como de princesa con todo y su corona. Todo en verdad estaba saliendo muy bien. Así que comenzaron a llegar los invitados, Giovanna estaba jugando con sus amigos que iban llegando y me dice que ella incluso les presumía a todos que en unos momentos más llegaría un espectáculo de Peppa Pig y que todos se podrían tomar fotos con la botarga de Peppa y bueno, ella me dice que en verdad estaba muy ilusionada. A pesar de que no era una fiesta lujosa ni había sido en un lugar rentado grande o algo así, igual todo iba marchando muy bien. Total que una hora y media más o menos después de que llegaron los invitados, todos se emocionaron ya que vieron entrar por fin a una botarga de la serie de Peppa Pig. Me dice Giovanna que la botarga que se veía desde lejos que estaba entrando era la de Papá Cerdito y a pesar de que todos estaban emocionados, menciona que la verdadera emoción iba a llegar cuando vieran a la botarga de Peppa Pig entrar. Pero entró la botarga de Papá Cerdito y no venía nadie detrás de él. Giovanna se dio cuenta de que él venía solo, es decir, era la única botarga que habían contratado. Y mientras varios niños se estaban tomando fotos con esta botarga e interactuando con él, Giovanna muy enojada fue con su papá y le preguntó que si solamente había contratado a la botarga de Papá Cerdito, a lo que él le respondió que sí, porque no le había alcanzado para contratar a la botarga de Peppa, pero que igual nadie lo había notado, que todos los invitados estaban felices con esa botarga, pero Giovanna me dice que ella estaba totalmente enfurecida. Lo único que pensaba era que sus padres la habían engañado, y fue tanto su enojo que ahí, en medio de todos, se le empezaron a salir lágrimas. En eso su padre la abrazó y le dijo que se tranquilizara y que fuera con todos los demás niños a tomarse fotos con aquella botarga de Papá Cerdito, que era muy divertido. Giovanna no quería, pero al final su padre la convenció. Total que cuando se paró al lado de la botarga, Giovanna no paraba de llorar y decir que no quería a esa botarga, que quería a la de Peppa. Incluso empezó a decir que odiaba al personaje de Papá Cerdito. Vaya, ya todo se estaba poniendo muy incómodo. Pasaron como 5 minutos en los que la botarga intentó contentar a Giovanna, jugar con ella, interactuar, que se distrajera o algo, para que ella se pusiera feliz, pero simplemente ella no quería. Me dice que en verdad estaba muy molesta y no paraban de salirle lágrimas. Giovanna me comenta que llegó un punto en el que su enojo fue tanto, que le dijo a la botarga que se fuera de la fiesta. Y justamente en ese momento ocurrió lo peor. Ocurrió algo totalmente inimaginable. Algo que ni Giovanna ni todos los que estaban en esa fiesta olvidarán. Me dice que ella justo cuando le dijo que se fuera de la fiesta, la botarga la volteó a ver directamente, se quitó la cabeza del traje y literal se vio la persona que estaba debajo. Era un hombre como de unos 25 años más o menos y le dijo a Giovanna, niña, aprecia lo que tus padres están haciendo por ti. A ellos les alcanzó para esta botarga y no para la otra. Valora su esfuerzo. Literal, todos en la fiesta se quedaron completamente mudos. La botarga después de decir eso, se volvió a poner la cabeza del traje de papá cerdito, se despidió de los papás de Giovanna y se fue. Giovanna me dice que en ese momento ella no entendió muy bien qué había pasado. Pasaron unos minutos y la fiesta volvió a la normalidad, aunque todos estaban hablando de lo sucedido. Me dice Giovanna que eso que sucedió en verdad fue algo que le impactó y que le causaba miedo recordar el momento en el que la botarga se quitó la cabeza y le dijo eso. Incluso me dice que llegó a tener pesadillas relacionadas a ese momento. Pasaron los años, pero el recuerdo de lo que pasó aquel día es algo que le sigue incomodando bastante. En una ocasión, sus padres le revelaron que lo que ocurrió fue que ellos cuando fueron a contratar las botargas, miraron los precios y no les alcanzaba para rentar los servicios de ninguna. Y casi casi que le rogaron al señor dueño de ese negocio que les bajara el precio y fue ahí que este señor les dijo que estaba bien, pero que si le bajaba el precio solo tendría disponible para su fiesta la botarga de papá cerdito y no la de Peppa Pig. Y bueno, al final por eso llegaron a ese acuerdo. En resumen, era esa botarga o nada. Y es por eso que quizás la persona detrás de la botarga de papá cerdito explotó, ya que sabía la situación de que los padres de Giovanna no tenían dinero y habían rogado porque les bajaran el precio. Y después de que sí les hicieron ese favor, el hecho de ver a su hija que estaba con esa actitud, pues supongo por eso explotó. Al final, Giovanna me comenta que de igual manera, ella ha pensado mucho en lo sucedido a lo largo de los años y sigue pensando que aunque ella hubiera tenido una actitud mala aquel día, no era motivo para que de la nada aquel señor se quitara la cabeza de la botarga y le dijera aquellas cosas. Ya que según me comenta, eso fue traumático, porque ningún niño o niña se espera que pase algo como eso. En fin, en este punto es cuando les pido su opinión al respecto de todo este tema. ¿Creen que lo que hizo aquella botarga de quitarse la cabeza de su personaje, mostrar su cara real e intentar hacer entrar en razón a Giovanna cuando ella solo era una niña fue algo demasiado fuerte e inapropiado? ¿O piensan que sí estuvo bien lo que hizo? Sus conclusiones, como siempre, las pueden dejar en la caja de los comentarios. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos, da clic en alguno y verás algo completamente impactante.